Hoy, 10 de diciembre, se celebra el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En las palmas de Gran Canaria, la asociación Mundo Sin Guerra lo ha querido recordar simbólicamente. Para ello, han creado un cementerio en la playa de las Canteras. Su idea es concienciar a la ciudadanía de la delicada situación en la que se encuentran muchos derechos. Cada cruz simboliza la muerte o el olvido de algún derecho fundamental.